A tu tina para jóvenes, el título de hoy es religión de familia se encuentra en el versículo de Job 1.5. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrá pecado a mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez.